¡Suscríbete! ¡Estoy en ello! ¡Aquí, no te emociones demasiado! ¡Quiero que esto dure! ¡Estáis como una regadera! ¡Sí, pero felices! ¡Hijo de puta! ¡Bien, bien, bien! ¡No estás tan contento! ¡Tienes razón! ¡Ay! ¡Es Batman! ¡Tiene un tanque, joder! ¡Jesús! ¡Sácanos de aquí! ¿Has visto lo que hacen los coches? ¡Dios viene a por nosotros! ¡Acelera, sácanos de aquí! ¡Eh, tío! ¡Es él! ¡No os preocupéis! ¡No los cogerán! ¡S магia 2! ¡Aquí, taso de aquí! ¡Aquí, taso de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!